Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a un nuevo video para mi canal de YouTube. Les habla Natalia Bonilla, soy mentor en liderazgo y emprendimientos y productora de temas internacionales. Y en este video voy a compartir con ustedes tres lecciones de liderazgo femenino de Michelle Obama, abogada y ex primera dama de Estados Unidos. Este video es parte de la serie Mujeres Líderes Alrededor del Mundo que encontrarán en los playlists de este canal de YouTube. Así que si les interesan estos temas de lecciones de liderazgo, quieren aprender de múltiples casos de estudio, tanto para su vida personal como su vida profesional, como para ascender en el mundo de los negocios o en el mundo de la política, les invito a suscribirse a este canal porque estamos entrevistando a múltiples mujeres y también emprendimientos y organizaciones con muchísimo, muchísimo valor y contenido que aportar en su trayecto y desarrollo como lideresas o líderes del futuro. En este video voy a compartir un poquito de la historia de Michelle Obama, entendiendo y partiendo de la premisa de que el liderazgo femenino es muchísimo más complejo de lo que estamos preveyendo. Esto es para que sea un punto de partida, todos los videos que estamos realizando y para parte de la comunidad, es entender que el liderazgo femenino se puede asociar de dos maneras. Liderazgo femenino asociado estereotípicamente a las mujeres, porque se hace la asociación de femenino es igual a mujer, y liderazgo femenino aquel que potencializa las habilidades blandas, las conocidas como habilidades blandas, que son también estereotípicamente asociadas a la energía femenina. En esta ocasión, las lecciones de liderazgo que voy a estar compartiendo con ustedes se asocian a este espectro de lecciones de liderazgo femenino, de la energía femenina, que podemos ver en el carácter, la personalidad y la historia de Michelle Obama, que vamos a estar reseñando en este video. Si quieren conocer un poco más sobre estas distinciones, sobre el liderazgo hegemónico, de masculinidad hegemónica, la transición del liderazgo femenino al liderazgo evolutivo, que es aquel que complementa las otras dos, y utilizando las mejores cualidades bien aspectadas, tanto del femenino como del masculino, estereotípicamente, les invito a darse vuelta por el video de 7 cualidades del liderazgo femenino que encontrarán en el canal de YouTube, donde estamos explicando muy bien esta historia para que sea de muchísima información. Bueno, la primera lección que quisiera compartir con ustedes, en el caso de Michelle Obama, es esta sensación de saber de dónde vienes y hacia dónde vas. Eso lo vemos tanto en las múltiples entrevistas que Michelle Obama ha dado, también en su libro, Becoming, y en el eventual documental que ya se encuentra en Netflix, donde ella experimenta y repite y vuelve a regresar a su ciudad natal, a su casa, a su familia. El tema de las raíces para ella es muy, muy importante, saber de dónde vienes, saber de que vinía de una familia que luchó para llegar a donde estaba, o sea que nada se le fue dado en bandeja de plata, ella tenía que literalmente trabajar para conseguir sus sueños, que a pesar de que su mamá casi siempre le daba como el pañito tibio al hermano, ella tenía que pues dar la talla, ¿no? Si quería luchar por su sueño o conseguirse algo, tenía que trabajarlo, ¿no? Entonces, es muy interesante que su sensación de casa, de pilares, de familia, lo tenía muy, muy claro, y sabía también que el tema de la raza le estaba jugando en contra, ¿no? En tiempos donde estamos hablando sobre el tema del racismo no podemos, pues, obviar esta realidad y cómo también se viven las violencias de maneras interseccionales, no solamente a través de la violencia que podría ser física o doméstica, sino también la violencia económica, ¿no? Y la violencia estructural. Una de las cosas que queda muy evidenciado tanto en su libro como en su documental es básicamente que cuando llegó a la universidad, o sea, después de estar solicitando a múltiples universidades top y Ivy Leagues, etcétera, la escogieron en Princeton como parte de estos programas minoritarios, ¿no? De cumplir con las cuotas, ¿no? De estudiantes minoritarios y como inclusive una de sus roommates de la habitación donde se estaban quedando, pidió que la sacaran de ahí, y la pusieran en otra parte porque no quería compartir el espacio con una mujer negra. Y esto fue, entiendas, en los 1980, o sea, 70, o sea, todavía era como que una visión bastante interesante que se viviera, ¿no? Y más en estas grandes universidades, ¿no? Y cómo la discriminación todavía existe, ¿no? Y una de las razones por las cuales después de convertirse en primera dama, y durante la campaña política de su esposo, pero también cuando se compitió en primera dama, básicamente abogó por la diversidad y buscó, ¿no? Elevar las voces de quienes se sentían marginalizados, ¿no? También vemos que después de su vida post-primera dama, podemos notar cómo ella busca también elevar las voces de la comunidad africoamericana, ¿no? Y eso es muy, muy importante porque la hace relatable, ¿no? O sea, ella nunca quiso perder ese aspecto de su personalidad que fue, bueno, podré tener los títulos que sean y un montón de como reconocimientos y medallas, etcétera, pero no voy a dejar de ser quien soy, no voy a dejar de tener un piso o un pie en la comunidad que me llevo hasta aquí, ¿no? Entonces creo que esa es una de las grandes primeras lecciones, ¿no? El saber cómo tu alrededor te forma, pero también tú elegir cómo quieres ser, ¿no? Una de las batallas que podemos ver a través de su historia y que aún hoy la persigue es el tema del perfeccionismo, ¿no? Ella cuando es entrevistada, lo dice muy abiertamente, ¿no? Que cuando ella era más joven pues tenía una ruta a seguir, ¿no? Tenía una serie de listas de requirements, ¿no? De checklist, tengo que ir a tal universidad y después tengo que conseguirme tal trabajo y después conseguir tal, tal, tal cosa, ¿no? O sea, era como este overachiever que se dice por ahí, o querer alcanzar muchísimas cosas, pero usualmente no lo vemos mal cuando viene de un hombre, ¿no? Porque esperamos eso de los hombres, pero pensamos que las mujeres están como que, ay, quieres ser más de lo que eres, qué te pasa, etcétera, ¿no? Y ella nunca dejó que esas voces de, ay, pero ¿por qué quieres ser la primera mujer negra que hace tal, tal cosa? O ¿por qué quieres llegar a tal sitio y hacerlo todo perfecto, etcétera? No dejó que esas críticas la desenfocaran de su meta, ¿no? Y tanto metas profesionales como a nivel personal también. Eso me llama muchísimo la atención porque vemos cómo el trayecto de la campaña presidencial de Barack Obama y luego el que él hubiese ganado, que ya no se lo esperaba que él ganara, realmente representó un nuevo vuelco a su vida, donde ya la cuestión de ser perfecta para ella o para sus metas, etcétera, no era tan fuerte como el tener que ser perfecta frente a los ojos de los demás, ¿no? Porque ahora cada movimiento, cada gesto, cada discurso, cada mirada, etcétera, iba a ser analizada y hasta utilizada en su contra, que eso lo vimos que fue uno de los periodos más difíciles, sobre todo en las campañas presidenciales para ella como mujer afroamericana, porque caían todos estos estigmas de que si ella refutaba alguna conversación o hacía algún argumento, etcétera, iba a venir y would come across o se iba a desarrollar o a verse como una mujer agresiva, ¿no? Porque hay estos estereotipos y estos prejuicios sobre las mujeres afroamericanas, ¿no? Entonces, como ella tuvo que controlar esa narrativa y volverse perfecta hasta cierto punto durante esos ocho años que estuvo de primera dama, eso me pareció súper interesante, porque pareciera ser que tuvo que poner su vida en hold, ¿no? O quién ella era en hold para convertirse en lo que quizás se esperaba de ella, pero algo que considero súper valioso de su experiencia y de lo que nos cuenta es que a pesar de que estaba toda esta mirada sobre ella, ella tomó control de su narrativa y dijo, bueno, si me van a estar criticando lo que me pongo, lo que me dejo de poner, lo que digo, lo que dejo de decir, etcétera, pues entonces voy a tomar control de estas decisiones, ¿no? Y empezó a vestirse de diseñadores o diseñadoras que tenía una historia que decir con sus diseños, ¿no? Entonces empezó a darle voces a estos diseñadores, ¿no? De manera inteligente, una manera estratégica, ¿no? Y también la forma en que se peinaba, la forma en que explicaba ciertas cosas, los discursos que decía, los programas que ejecutó bajo su cargo como primera dama y la oficina de la primera dama, etcétera, pues luchándonos por la nutrición sana de las juventudes, ¿no? Que después vemos cuando sale de la Casa Blanca, que ese fue su enfoque y sigue siendo su enfoque, ¿no? Ahora con programas para niños y niñas. Y eso me parece súper importante como primera lección. Dos, la lección de la escucha atenta o la escucha profunda, deep listening. Esto es parte de las características que se consideran estereotípicamente asociadas al liderazgo femenino. Esto en particular porque pues no se puede liderar de manera horizontal o no se puede empatizar con otras personas si no se les escucha, ¿no? Y esto vemos a través de la historia de Michelle Obama, cómo el estar escuchando lo que otras personas tienen que decir resultó ser un arma muy valiosa para su carácter, ¿no? Una mujer empática, pero más que empática, dada realmente abrir los espacios para tener conversaciones difíciles y para escuchar a múltiples generaciones de diferentes edades. Y eso lo vemos muchísimo más claro en el documental de Becoming, que les invito a darse una vuelta por Netflix, que está muy bueno para retratar todas estas dinámicas. La importancia de escuchar al otro, pero no para hacerle juicio, sino más bien para entender de dónde viene y cuáles son sus preocupaciones, porque es así que realmente puedes trabajar el servicio, cómo le vas a servir a una comunidad si vienes a imponer cuáles son las necesidades de las otras personas o das por sentado que esas son sus necesidades, ¿no? Que vemos que hay múltiples sueños que quedan tronchados precisamente porque sobreentendemos ciertas cosas en vez de preguntar más a fondo, en vez de abrirnos a escuchar al otro sin una agenda, ¿no? Eso me parece súper interesante para destacar en el caso de Michelle Obama. Y una tercera lección de liderazgo que me parece muy importante destacar aquí es la cuestión de la colaboración. Colaborar en pareja, ¿no? Y en el caso de ella es como tan y tan evidente porque aún hoy sigue teniendo múltiples negocios, emprendimientos, fundaciones con Barack Obama, quien fue expresidente de los Estados Unidos. Entonces me llama mucho la atención cómo con su pareja puede lograr tener una comunicación amplia, pero también entender que ella tiene que, o ella tuvo que, según nos cuenta, convertirse en una mujer muy firme en sus ideales, ¿no? Porque ella no quería ser un apéndice de los sueños de su esposo. Y eso me parece esencial mencionar aquí porque a veces cuando queremos colaborar con otras personas tendemos a como ignorar nuestra existencia o como que disminuir nuestra luz o bajar un poco nuestra presencia con tal de que la otra persona pues le vaya bien, etcétera. Aunque estamos en una colaboración no significa que tenemos que anular nuestra existencia para que la otra persona pueda brillar, ¿no? De qué manera podemos brillar los dos, las dos, etcétera. Es algo que me parece muy valioso destacar y más cuando estamos trabajando en múltiples lideresas y líderes con equipos, ¿no? Y más si estamos en equipos de trabajo, equipos de campaña, equipos políticos, etcétera. Necesitamos trabajar sin alumnarnos los unos a los otros, ¿no? ¿Dónde está nuestra voz? ¿Cuáles son nuestros ideales? ¿Qué es lo que nosotros venimos a aportar? ¿Cuál es nuestro talento que venimos a entregar a este mundo? Esas son grandes lecciones que me parecen importante destacar aquí para el perfil de las mujeres líderes alrededor del mundo con un último tip que me llevo de este caso de estudio para no extender muchísimo el vídeo y es la conversación sobre becoming, ¿no? Y cómo ella ve este proceso de salir del cargo de primera dama, salir de esos ocho años de su vida que aún hoy ella lo sigue procesando, según nos explica en múltiples entrevistas, que realmente la gente le pregunta, bueno, ahora regresas a tu vida normal, etcétera, ¿qué vas a hacer, no? Y es como, es que no hay una vida normal a la que yo pueda regresar, simplemente es un nuevo capítulo, o sea, no, 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 no es regresar a quien yo era antes y no es que esta que yo soy ahora es menos o es más parecida a la de antes, es que soy diferente y creo que esa es una preciosura de elección que nos podemos llevar todas como mujeres, ¿no? Que tan bien nos relacionamos con el cambio, ¿no? Y conozco a múltiples de ustedes que han hecho cambios radicales con su vida, que empezaron trabajando nueve a cinco en una empresa y ahora están con su propio emprendimiento en algo que no tienen nada que ver con lo que estudiaron, yo también estoy en la misma y me llevo muchísimo aliento saber esta percepción de que no se muere quien uno es, simplemente uno evoluciona y está bien evolucionar y creo que hay que preguntarnos eso, o sea, ¿cómo podemos construir un nuevo capítulo de nuestras vidas? siendo honestas con quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Que entender que la vida no es un destino, es un camino, es una ruta y no hay un destino al que llegar como si ya alcancé tal meta y ya no existe más nada porque esta es quien soy y ya, o sea, como si fuéramos pues maniquíes fijas en una tienda, ¿no? O sea, no evolucionamos, no envejecemos, etcétera, y creo que es lo bonito, ¿no? De esta palabra de becoming, ¿no? Siempre estás convirtiéndote en y el convertirte en no significa que dejas de ser quien eres tú en esencia, simplemente evolucionas, qué tan abierta estás en evolucionarte. Estas son grandes premisas que nos deja este caso de estudio, si les interesan estos temas les invito a compartir en la sección de comentarios qué otras lecciones de liderazgo les ha dejado el conocer, el caso de estudio de Michelle Obama, si es alguien que ustedes admiran, por qué, cuéntenos en la sección de comentarios y compártan este video en personas que les interese estos temas, estaremos compartiendo en los próximos días más casos de estudio porque ya estamos reanudando en el canal de YouTube después del Women at Waterfest que tuvo lugar el pasado 20 de marzo, así que me encantará conocer sus impresiones. Les mando un gran saludo, muchísimas gracias por sintonizar y nos vemos pronto.